¡Ay, Dios mío! ¿Qué quiere decir ahora que vamos a democratizar la energía eléctrica? ¿Qué es democratizar la energía? ¿Que la gente, el pueblo, construya las grandes hidroeléctricas nacionales? ¿O que construya las nuevas formas de generación eléctrica? ¿Cuánta tecnología y cuánto dinero se necesita para una empresa de este tamaño? ¿Será que Petro lo sabe o simplemente serán palabras al viento de mar? Pues él suele salir con anuncios como el de democratizarlo todo. Ya habló de democratizar el Internet, democratizar el suelo, democratizar la tierra y ahora viene con democratizar la energía. Ayer desde el departamento del Cauca hizo ese anuncio y vaya uno a saber si esto tiene que ver con la intervención que hará sobre la Comisión de Regulación de Energía o si esto tiene que ver con pretender que algunos sectores de la sociedad manejen un negocio o un asunto del que no tienen la menor idea. De hecho, el gran problema en Colombia para poder hablar de energía en poder de los ciudadanos ha sido el hecho de las consultas populares, las consultas previas para poder lograr sacar energía de algunos lugares como el caso de la Guajira. Escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro en las últimas horas. Claro que el gobierno puede contratar la constitución de esas comunidades energéticas y fundamentalmente permitir que existan porque tenemos un oligopolio de seis grandes generadoras de energía que prácticamente tienen por el cuello a través del cobro de las tarifas a la mayoría de la población colombiana. ¿Por qué no democratizar entonces la generación de la energía? ¿No es eso acaso la democracia? Y ahora que estamos aquí presentando esta red a la sociedad colombiana que se llama la red del viento, que es un nombre muy bonito, la red... Está presentando una red del viento que ya venía trabajando el gobierno del presidente Iván Duque, pero obviamente no va a admitir eso. El caso es que habla de democratizar la energía. No, no entendemos qué es lo que pretende hacer. ¿Cuánto cuesta hidroituango? ¿Cuántos billones de dólares están invertidos en hidroituango? Democratizarla. ¿Cuáles son los nuevos actores en el campo? Porque se puede producir energía, claro, entonces produzcan energía eólica y maravilloso. Maravilloso, maravilloso que tengamos energía con el impulso del viento. ¿Cuánto vale eso? Para hacerlo a grande escala. Para hacerlo de manera que signifique algo y que salgamos del oligopolio de estas seis grandes empresas generadoras de energía en el país que tienen por el cuello a la gente y porque el presidente no las interviene como las puede intervenir. Tiene todo el derecho de intervenirlas. ¿Pero esto qué es de malo? Pues no sé dónde va a sacar los 18 o casi 20 billones de pesos que costó por lo menos el proyecto hidroituango. No es poco dinero. ¿18 o 20 billones de pesos? Bueno, parece poco inclusive con respecto a lo que eso significa y dónde están los expertos, dónde los técnicos, dónde la tecnología, dónde la capacidad para seguir produciendo y generando grandes cantidades de energía. A propósito, ¿qué pasará con Hidroituango? ¿Cuándo salen esas turbinas? ¿Cuándo generan energía esas turbinas? ¿No se volvió a decir una palabra? ¿No se volvió a decir nada sobre Hidroituango, cierto? ¿Ah? ¿No se ha vuelto a decir nada sobre Hidroituango? Hidroituango, silencio, silencio absoluto. Bueno, eso tiene un costo enorme, tiene un tiempo larguísimo. Pero Petro dice que hay que democratizar la energía. Qué bien, qué bien. Como está democratizando la JOCA, pues entonces le parece lo mismo democratizar la generación de energía. Qué fácil, ¿no? Pues así lo hace Gustavo Petro, que un día hace un anuncio, otro día hace otro y cada uno es más complejo que el anterior. Y es que, doctor Fernando, lo cierto es que el sistema de energía en Colombia es verdad. Ha tenido un alto costo. Petro prometió bajar ese costo. Pero aquí tiene que haber un aporte muy importante de esas empresas generadoras de energía para poder regular y revisar la tarifa. De hecho, entiendo que desde el año pasado o antepasado hay una resolución precisamente que ordena revisar la forma en cómo se configura la tarifa de energía en Colombia, porque sí, es una energía costosa y puede bajar perfectamente debido a esa corrección que hay que hacerle a la tarifa. Parece que Petro lo descubrió, no ha sabido cómo hacerlo, pero el temor que tienen todos es si Petro le pone las manos a la Comisión de Regulación y no lo hace bajo parámetros técnicos, sino ideológicos, pues podemos terminar en un apagón en cualquier momento. Algunas generadoras de energía terminaron vendiéndose a las empresas públicas de Medellín. Le hablo de la central hidroeléctrica de Caldas, de la CHEC, porque no había con qué producir más energía. En la central hidroeléctrica de Caldas. Y por eso se le vendió a las empresas públicas de Medellín. Bueno, entonces ahora a democratizar la generación de energía. ¿Cómo le parece? Pues esto es más de lo mismo, el libreto de toda la vida de los comunistas y de los socialistas. Quisiera que escucháramos, doctor Fernando, una de esas entrevistas que en su momento dio Fidel Castro parado frente a una montaña y tomándose un puro. Cuando algún periodista estadounidense le preguntaba sobre su filosofía política, sobre su pensamiento de lo que había que hacer con Cuba. Y pues bueno, me permito presentarles este audio que les seguiré traduciendo al español mientras va sonando. Aquí están. Lo primero que le van a preguntar es cuál es su filosofía política y esto es lo que responde Fidel Castro. No hay comunismo o marxismo en nuestras ideas, dice Fidel Castro. Nuestra filosofía política es la democracia representativa y la justicia social en una economía bien planificada. ¿Te dueñarías de tierras con dueños ausentes o expropiaciones? No, no, no pensamos quitar las tierras, ninguna tierra a nadie. Lo que haremos será comprar esas tierras que están sin producir y se las daremos a los campesinos pobres. Bueno, bueno. Algo parecido a lo que está diciendo Gustavo Petro. Algo parecido. Algo idéntico. Algo idéntico. Y esto es hace 60 años. Hace 60 años. Y esto es lo nuevo. Esto es el cambio. Ay Dios mío. Entre Fidel Castro y Gustavo Petro, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Pues ninguna en la concepción que tienen, doctor Fernando, de lo que ellos llaman la política. Pero además me llama la atención que algunos en Colombia creen que esa expresión de la justicia social es una verdadera hazaña o descubrimiento del siglo. Y no lo es. Castro aquí hace 60 años habla de la justicia social. Y la justicia social es entregarle todo a los menos favorecidos, quitándole a los que han logrado trabajar. No, pero comprándoselos. Comprándoselos. Que él no va a expropiar, lo dijo. Él no va a expropiar, dijo Fidel Castro. Terminó expropiando todo lo que pudo expropiar. Y ahí están los resultados. Pero sí los resultados están a la vista. Cuba era el gran productor de azúcar del mundo. Vaya pregunte cuánto azúcar está produciendo Cuba. Vaya pregunte. ¿En qué paró? ¿En qué paró? ¿En qué paró? Los efectos del comunismo. Es que yo no sé por qué no entienden. ¿Por qué no entienden? El comunismo es un fabricante de miseria. Cuba era el gran productor de azúcar. ¡Terrible! Eso no puede ser así. Vamos a entregarle la tierra y los ingenios a la gente que los trabaje. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Cuba ni siquiera produce azúcar. ¡Qué horror!